música inspirador número 25 nombre de la música no mires atrás autor Johnny Easton se recomienda usar esta música de fondo para dar un efecto dramático inspirador único a tus proyectos Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.